Gracias por ver el video. Para algunos europeos eso sería el paraíso. Les comento que no siempre se consigue y el valor es bastante costoso, pero cada tanto se puede conseguir. Ah, esto es lo que viene a lo que habíamos hablado en un video anterior. Él me dice, Pepe Martínez, que 250 miligramos de testovirón, siempre que sea el real, incluso el de Pharmaciam, el de Bayer, fíjense qué importante. No es un detalle menor. Dice así, tiene unos 180 miligramos de producto activo. Es un cálculo que yo le hice, que siempre tienen el 30% menos de lo que dice. El resto son excipientes y otras cosas. Lo vi hace unas semanas en un canal de un médico culturista francés. Obviamente, si son producto del mercado negro, reza para que tengan la mitad y que sea además el producto que dicen tener. Bueno, en Argentina tenemos ese problema y yo siempre le digo a la gente que me pregunto, che, ¿qué marcan? Todas las semanas me ofrecen una nueva marca. Simón, te voy a regalar para que pruebes la mejor marca del mundo. Los profesionales están usando. Son unas marcas que ni las escuché nombrar, pero es impresionante. Todas las semanas una nueva marca, lo que me da para sospechar de que no deben ser de muy buena calidad. Bienvenidos a Fitness Más. Bienvenidos a esta sección que hemos denominado su pregunta no molesta, en donde contesto las interesantísimas preguntas que ustedes me hacen vía Twitch, vía Instagram y próximamente vía YouTube. A propósito de YouTube, si están viendo en YouTube este video, en la caja de comentarios pueden hacer todas las preguntas que quieran. De hecho, tengo algunas preguntas de YouTube que han dejado en la caja de comentarios que las voy a contestar en unos pocos minutos. Antes de seguir con el programa, les voy a recordar que le den un like, que se suscriban, clica la campanita, compartan y bla, 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 bla. Todo eso que ustedes ya saben, porque todo eso ayuda a que el canal crezca y que YouTube recomiende, el algoritmo del señor YouTube recomiende el video a más cantidad de gente y así seguimos creciendo. Y sin más, vamos a la primera pregunta, que es la que hace Ina Yubrin. Dice, ¿qué tal es el ejercicio cable crunch para abdominales? Bueno, el ejercicio cable crunch, todos los conocen, es aquel ejercicio que usamos los cables, la polea, arrodillado, hacemos un crunch. De todos modos, te voy a comentar que el mejor ejercicio, el número uno para abdominales es el crunch tradicional sobre un banco de pecho o sobre un banco de abdominales plano. No es inclinado, ese es muy old school y te rompe la espalda. El tradicional que la gente, yo veo que todavía lo usan, nosotros lo dejamos porque la gente lo usa, si no, yo por mí lo sacaría, pero ¿qué pasa? Al estar en 45 grados y al despegar la espalda de la superficie del banco, te podés lastimar la espalda baja. Y no es muy efectivo en cuanto al trabajo de abdominales, como sí lo es el que me preguntás, el crunch con cable, muy efectivo, pero tené en cuenta, y lo veo muy, muy seguido en el gimnasio, de que la gente lo realiza de una manera incorrecta. Normalmente lo que hace la gente es, no hace realmente un crunch, normalmente la gente baja todo el torso completo y le está trabajando más la espalda, el lumbar, un poco los abdominales, pero hizo tensión de forma isométrica, no hay una real contracción de los abdominales, cuando vos lo que tendrías que hacer es buscar una posición correcta, trabar los abdominales, buscar un peso, tené en cuenta que no puede ser muy liviano tampoco, porque si no, no te levanta. Tienes que trabajarlo con peso y que te permita realizar alrededor de 20 repeticiones sería lo ideal. Si no podés lograr una buena técnica, no lo hagas. Excelente ejercicio, pero solamente si lo haces de una forma correcta. Lamentablemente no estoy en un gimnasio y con un video te lo podría explicar mucho mejor que lo que lo estoy haciendo actualmente. Bueno, me pregunta, esta es una pregunta bastante recurrente. ¿Algún nutricionista que tenga experiencia en culturismo para recomendar? Acá en Argentina, no sé en otros países, bueno, y acá en Argentina tampoco. El mejor nutricionista y que sabe de culturismo y de lo que vos quieras es Francis Hallways, que es el número uno en nutrición. Aparte, siempre tengan en cuenta, un nutricionista que compitió tiene un plus que es extraordinario. Nunca, nunca, ni el mejor especialista, ni el mejor instructor de culturismo, ni el mejor entrenador va a ser tan bueno como aquel que compitió. No es necesario que sea campeón mundial, ni campeón sudamericano, ni siquiera campeón argentino. Con que haya tenido algunos torneos y haber vivido lo que es una preparación, una dieta, ya es suficiente. Más los conocimientos, obviamente, que tiene que tener el entrenador. Pero tener una competición, o dos o tres competiciones, como la tiene Francis Hallways, más allá de ser una eminencia lo que es antropometría y nutrición, con todos los estudios y su experiencia, creo que es el mejor, pero creo que está viviendo en Bariloche, no está tomando actualmente gente para asesorar en cuanto a nutrición. Y lamentablemente te voy a decir que no, que no conozco. Búscate, yo te recomiendo que te busques a alguien que esté metido en el culturismo y que tenga mucha experiencia. Augusto D'Antonio dice, ¿qué opino del entrenamiento multifibras propuesta por tu amigo José María Forte? Bueno, a propósito, ayer salió el video, el primer video al final, al fin y al cabo. Esto va a ser muy bueno porque es el primer video con José María Forte, que habla de todo. Ya está en YouTube el video, que habla de entrenamiento, suplementación, la actualidad del culturismo, asociaciones, juzgamiento, el mal juzgamiento y todo lo que hace al culturismo. Y justamente también hablamos del entrenamiento multifibras que, como se lo manifesté, a mí, a mí no me sirve, como bien dice José María Forte, a algunos les servirá, pero a otros no, porque es un entrenamiento que tiene muchas repeticiones, muchas series y tenés que buscarle, buscar si es tu entrenamiento, pero en el caso particular, en mi caso particular, a mí no me sirve. Pero hay, por ejemplo, gente como Gary Straydon, que es uno de los culturistas más grandes que hubo en el mundo, sigue entrenando, obviamente, no como cuando estaba en su prime, pero él hace un multifibras y con esas altísimas repeticiones, voy a recordar muy rápidamente, el multifibra son altas repeticiones, muchas series, muy alto volumen de entrenamiento y, bueno, yo no, bien suplementado, con un entorno anabólico perfecto, a mí no me pegaba, yo no me inflaba y Gary, tanto cuando entrené con José María como con Gary Straydon, se inflaban como un globo y yo no me inflaba, o sea que eso depende del tipo de fibras que cada uno tenga. Próxima pregunta, dice Juli, Juli, Benedicto, ¿cuánto se puede repetir un ciclo de oxa de 5, 10, 10? Eh, Juli, ¿gramos o miligramos? Bueno, voy a asumir que preguntaste que son 10 miligramos, 5 a 10 miligramos por día, porque son 10 gramos por semana, normalmente cuando hablamos de suplementación química, hablamos de, generalmente, miligramos o gramos por semana, o miligramos por día, en este caso, muy bien, aclara Juli, miligramos, dice, ¿cuánto se puede repetir un ciclo? En primer lugar, 5, 10 miligramos de oxandrolona para una chica es lo ideal, es lo recomendado, no iría por otra droga que no sea tal vez primobolán para una atleta tal vez más avanzada, ya sea de la categoría, no voy a hablar de las wellness, porque las wellness siempre me sorprenden con lo que usan, bueno, algunas bikinis también, pero 5 miligramos está muy bien. Y te voy a decir, Juli, que lo recomendado, si sos una atleta o una atleta no competitiva, como sé que sos vos, pero que viene con muchos años de entrenamiento y con algo de suplementación, yo te diría que podés repetirlos cada 10, 8, 8 a 10 semanas, ya lo podés repetir. Normalmente, para una chica que recién empieza a usar algo de químico, 5 o 10 miligramos de oxandrolona, son dosis bastante conservadoras, pero que tienen un muy buen impacto en el desarrollo muscular o en la performance que pueda tener esa atleta, porque muchas veces hablamos de desarrollo muscular y hay muchas chicas que tal vez quieren, no lo sé, usar algún tipo de suplementación natural o no natural para tener un mejor rendimiento de su deporte, que puede ser fútbol, hockey, atletismo, pero lo importante es que tengas un buen descanso al menos, al menos, te diría, de 10 a 12 semanas. En un hombre, por ejemplo, en un chico que usa algún tipo de testosterona, son más largos los descansos, al menos 3 o 4 meses. Tengo una pregunta, dice Richard, que causó un poco de repercusión hace un par de días, sin entrar tanto en debate, es sobre el mal concepto de usar la química y más allá en la juventud de ahora que piensa que al usar química o no se creen grandes, bueno, vamos Richard, concreto, vamos a la pregunta. Esto de una nota que le hicieron a Repollo sobre Tomás Massa, que le retrucó que es natural Massa. A Repollo lo conozco, uno de los culturistas más grandes de Argentina, Massa creo que sí, también lo conozco, famosísimo, es un influencer fitness, no es culturista de competición. Bueno, ¿cuál es la pregunta? A todo esto, ¿qué opinás? Porque es bastante común hoy en día, disculpe, bueno, Richard, la verdad que no sé qué contestarte porque no entiendo la pregunta. Haceme una pregunta concreta y te la puedo contestar porque no entiendo la pregunta. Dice Hiperión, hablemos de salud mental en los atletas. ¿Conocés por tu experiencia si hay algún químico que te haya producido algún bajón? No, no, la verdad es que no, Hiperión. Lo que sí, lo que sí te voy a decir con respecto, muy bien esta pregunta, de salud mental, fíjate que no conozco de químicos que te hayan dado un bajón, pero al contrario, ya cualquier tipo de testosterona va a sacarte de un bajón. Te vas a sentir, obviamente, si estamos entrenando vamos a tener más fuerza, vamos a tener mejores congestiones, más dureza muscular, nos vamos a sentir con más energía. Pero el problema, y hablando de salud mental, ¿qué pasa cuando cortás ese ciclo? Ahí viene el problema de salud mental, porque hay gente que no, yo por ejemplo estuve como siempre lo cuento, 10, 12 años, donde cortaba durante 5 meses y era lo normal, yo creo que eso también me ayudó. O sea, me comparaba con chicos que estaban 3, 4, 5, 6 meses sin nada de suplementación, hoy en día veo que están casi todos suplementados. No sé cómo lo pueden llevar hoy en día también con las redes, que todo el mundo muestra fotos con filtros, y yo veo tipos, dicen, che, mirá este cómo está, bueno, en TikTok o en Instagram, y después cuando lo ves personalmente no son la gran cosa. Y bueno, todos estos de los filtros, que hasta te hacen abdominales, no sé, hasta te pueden agrandar el aparato, más allá de eso, lo que puede llegar a pasar, hiperión, es que después de haber hecho un ciclo, y que te esté pegando, y que vos te sientas bien, te sientas fuerte, te sientas con energía, cuando vos cortes te des un bajón. Ese es el bajón que se puede notar, no por algún químico en especial. Entonces, ahí vas a tener que ser inteligente y estar preparado para poder lidiar con ese bajón, si es que te afecta, porque como te repito, yo a mí personalmente nunca me pegó un bajón por no tener suplementación química, pero te repito otra vez, eran otros tiempos y todo el mundo hacía más o menos lo mismo. Hoy la gente usa mucho más seguido. Y Zorete Venezolano, Zorete Venezolano hace una pregunta, ¿Culturistas principiantes o intermedios? ¿También recomendás frecuencia 1? ¿Y cómo elimino inflamación del cuerpo? Dos preguntas, una la entendí, la otra no tanto. Mirá, Zorete, cuando vos hablás de principiantes o intermedios, y una frecuencia 1, si es un... Vamos a aclarar que es principiante. Una cosa es, el que recién te llega al gimnasio, que nunca tocó un fierro, no, no le podés dar lo que llamamos una frecuencia 1. Te repito, a uno que nunca tocó un fierro, ahí lo tenés que dividir, lo más común que se hace en un gimnasio es dividir un día torso y otro día piernas, o tal vez, si él tiene tiempo, puede ir 6 veces por semana, o 4 o 5 veces por semana, lo dividís en 3. Va a depender mucho también del desarrollo natural que tenga la persona. Pero, cuando hablamos de principiante, que es un principiante que ya hace unos meses que entrena, digamos que es principiante para lo que es el mundo del culturismo, sí, una frecuencia 1, un músculo por semana. Tanto para principiantes de culturismo, repito, porque después van a decir que yo estoy diciendo cualquier burrada, no para el que nunca, para un muchacho o un señor que nunca entró a un gimnasio que nunca tocó una mancuerna. Para una persona que está empezando en el mundo del culturismo, frecuencian 1 como para los principiantes, como para los intermedios. Bueno, ni hablar de los... Bueno, un avanzado... Para un culturista avanzado ya no hay una recomendación en general. Ya se puede jugar mucho con las técnicas de entrenamiento y con las frecuencias. Y, Sorete, lo que no te entendí, ¿cómo elimino inflamación del cuerpo? Si me la podés repetir, aclarar. No sé cuál es el tipo de inflamación del cuerpo que te está refiriendo. Bueno, dice que Juli Benedicto habla de Mauro Fialo. Mauro Fialo es uno de los... Tal vez sea actualmente el mejor Memphis Sick de España, si bien es brasilero de nacimiento, pero hace años que vive en España. Dice que se lesionó el cuádriceps y femoral. ¿Qué puede ser por la deshidratación ya que estás en competición? Mira, Juli, muchas veces este tipo de lesiones, incluso moviendo pesos ridículos, ridículos, puede ser que te lesiones cuando estás muy próximo a una competición. Y sí, a dos factores. Una, como bien vos decís, a la deshidratación. No sé en qué momento de su preparación se lesionó. Si fue un mes antes, no fue por la deshidratación. Pero cuando estás con un nivel de grasa muy bajo, puede ser que tengas una lesión. Y vos sabés que cuádriceps, sobre todo femoral, es muy común de lesionarte. De hecho, le pasó a Nick Walker. Creo que una semana antes de la Olimpia, tuvo un pequeño desgarro en el femoral. No fue nada grave, afortunadamente, pero se tuvo que perder en la Olimpia. Pasa mucho con la deshidratación. Vamos a Instagram y dice, pregunta de Langaleano. En hipertrofia pura, ¿se tiene que dejar los básicos para priorizar más otras cosas? No, en absoluto. Es más, yo te recomendaría que en una rutina completa para hipertrofia, vos mantengas siempre un básico. Por ejemplo, para pecho, siempre mantengas un presplano, o tal vez con barra o con mancuerna, un básico relativamente pesado, y después lo vayas alternando con algunos ejercicios de deshidratación, como pueden ser algunos cruces con polea, o también algunas máquinas de empuje. Bien, Richard replantea la pregunta que me hizo anteriormente, y me dice, a lo que iba es que un atleta influencer como Tomás Massa, a quien le mando un saludo, a Tomás Massa, usando química, yo no lo sigo a él, pero me mandaron unos videos que se acuerda de mí cada tanto, le agradezco que se acuerde de mí, usando química, dice, un atleta influencer, como Tomás Massa, usando química o no, se creen grandes y no toman el concepto real de usar química. ¿Qué pensás de todo esto? Y es algo que hoy en día es bastante común. Richard, sigo sin entender del todo, porque no sé qué es para vos el concepto real de usar química. ¿Qué pienso de todo esto? Si la puedo volver por tercera vez, traten de hacerme preguntas que sean muy concretas, porque Richard me dice así, usando química se creen grandes y no toman el concepto real. ¿Qué pasa? Que te puedo decir, ¿cuál es el concepto real? Supongo que vos me estás preguntando si el concepto real de usar química es para competición. No lo sé. Si me podés aclarar un poco más, yo te la respondo con todo gusto. No tengo ningún problema. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la que...? Alguna cosa que me ponen en el chat me da mucha gracia, ¿no? Algunas no las puedo leer. Dice Inai Ubrín que tiene entendido que dos gramos por kilo está bien de proteínas para el bodybuilding. ¿Pero cuántos gramos de carbohidratos recomendás? Bueno, ese dos gramos es lo recomendado para hipertrofia, tanto para culturismo como para cualquier deporte. Yo te voy a comentar algo, Inai Ubrín, te voy a comentar algo. Si vas a competir o buscas un gran desarrollo de hipertrofia, por lo menos mientras dure cierta etapa de volumen y ni hablar si vas a competir cuando estás tres meses antes de una competición, que subas esos dos gramos. Tal vez tres gramos, incluso hasta cuatro gramos. Olvídate, no vas a tener ningún problema de salud. Olvídate que los riñones y todas las pelotudeces que se vienen hablando desde hace un par de años no hay nada comprobado de que la proteína, un exceso de proteína te vaya a perjudicar los riñones. Lo que sí, ten en cuenta que cuando tengas un exceso de proteína probablemente no la vas a asimilar e incluso si estás bajo en carbohidratos, también me estás preguntando por carbohidratos, vas a usar ese exceso de proteína como energía. O sea que de alguna forma la vas a utilizar como energía y la pregunta concreta que me hace ese es ¿cuántos gramos de carbohidratos recomiendo comer? Mirá, acá esto ya es muy difícil. La proteína funciona más o menos igual para todo el mundo. Ahora, ¿cuántos carbohidratos? Es imposible. Si te digo, te miento porque conozco gente que prácticamente no come carbohidratos en el día o muy pocos carbohidratos, incluso sube de peso y conozco gente, tenemos un nuevo personaje en el gimnasio de los tantos, tantos, tantísimos personajes que tenemos en Fitness King. Es una nueva adquisición, a quien le mando un saludo, a Coe, que es el muchacho que come 5.500 calorías y está cortado, está remarcado, Coe, un gran personaje de los personajes de Fitness King y el otro día me dice que sigue con las 5.500 calorías. No tiene nada de grasa. Otro, y yo le creo que come 5.000, me mostró las comidas que come y otros conozco que si comen 5.500 calorías engordan como un cerdo. Por eso no te puedo decir. Lo que sí te puedo recomendar, que vayas probando en el caso tuyo, si estás con dudas, arrancá con dos comidas de carbohidratos por día, almuerzo y cena con carbohidratos y el resto de las comidas, de las 3 o 4 comidas extras, tratá de hacerlas muy bajo en carbohidratos. Si vos ves que te está chupando, andá subiendo los carbohidratos, tanto de las comidas que estás haciendo y después empecé a agregar en cada comida. Puede llegar a pasar que estés con 5 o 6 comidas con carbohidratos en cada comida. Yo, para que vos te des una idea, en un volumen estoy con 400, 500 gramos de carbohidratos totales y no engordo. Subo, estoy en 104 kilos, debo estar en 700 gramos más o menos de carbohidratos, no engordo, tampoco estoy en 104 kilos, ni bajo ni subo, pero cuando voy a competir estoy más o menos en 350 y 200 gramos de carbohidratos. Eso es poco y eso es que tengo un metabolismo rápido. O sea que esto es muy, muy general. Sorete venezolano aclara la inflamación, ah, no era inflamación corporal, inflamación abdominal. Mirá, mirá Sorete, cuando tenés una inflamación abdominal, pueden ser las causas, es multi, pero multicausal, muchísimas, muchísimas causas, incluso te digo Sorete, que puede ser el estrés también, ojo, el estrés es una de las causas, aparte que el estrés es la causa de un montón de problemas y enfermedades que podemos tener, puede ser que no tengas una buena digestión por el estrés. También puede ser falta de fibra, tener en cuenta eso, tratar de comer fibra, y una de las razones también es que puede ser que probablemente este estés, sobre todo si tenés una dieta culturista, cuando digo una dieta culturista, que es una dieta muy variada, con una alta cantidad de proteína y cierta cantidad de carbohidratos, probablemente no estás asimilando bien lo que comes, y tal vez, sobre todo para la proteína, necesites algunas enzimas digestivas. Muchas veces te pueden ayudar, yo he tenido a veces algunos problemas, tomé enzimas digestivas que no me ayudaron, a mí personalmente no me ayudaron demasiado, se ve que las causas no eran la falta de enzimas digestivas, pero conozco gente que, con toda la dieta, sobre todo cuando hace una dieta de off-season, o de volumen, como decimos en Argentina, siempre la acompaña con algunas enzimas digestivas y le da muy buenos resultados, ojalá que lo pueda solucionar. Bien, Nacho, Australia, 2022, buenas noches, por ahí, en Australia, en Australia no creo que sean buenas noches, acá, ¿qué estamos? Acá son las, la una, son las doce, mirá que temprano, doce y media de la noche, bueno, no sé qué hora será en Australia, pero seguro que es de día, Nacho, Australia, ¿qué tanto influye la genética en la asimilación de la hormona de crecimiento? Saludos y éxito, mirá, antes que nada, justo es un tema que lo hablamos mucho con algunos culturistas esta semana, les recuerdo que, bueno, cuando salga este video en YouTube, va a haber terminado el campeonato sudamericano, donde se van a repartir algunas tarjetas profesionales, una por categoría, y donde también hay una competición, ahora voy a hablar al respecto, una competición, dos, dos categorías, que son Olimpia Qualifier, así que un, mucho éxito para todos los atletas, fitnesskin estuvo, estuvo, siempre hay muchos culturistas, pero esta semana estuvo lleno de culturistas, chicos, chicas que van a competir, que se están preparando para competir, éxito para todos aquellos, ojalá que queden algunas procar en Argentina, está muy difícil, porque vi, vi algunos brasileños, vi brasileños, vi, bueno, los colombianos, venezolanos, unas chicas peruanas, que era increíble, increíble, y vos, ahí tomás dimensión, de lo que es hoy realmente nivel, el nivel que hay de competición, cuando ves, había, hicimos, hicimos alguna foto, ellos, ellos vienen, aparte, a destacar, ¿no? Esto lo quiero destacar, el profesionalismo real, más allá que tengan una tarjeta, o no tengan ninguna tarjeta, qué profesionales, que son muchos atletas, sobre todo los que vi, que vinieron de otros países, vienen una semana antes a Buenos Aires, bueno, bienvenidos siempre a Finskine, ustedes saben que tanto para estos campeonatos, de la NPC, o para cuando sea el sudamericano de la IFBB, o de cualquier asociación, son todos bienvenidos, solamente me tienen que contactar, tienen el pase libre, para todos los extranjeros, que se vienen a preparar, y sus acompañantes, y ves, lo que es ser realmente, un profesional, con o sin tarjeta, cómo viene con su equipo, con los entrenadores, sus comidas, doble turnos, incluso por ahí me iba a la madrugada, y había, mirá, esta mañana, por ejemplo, que hice piernas, había una chica peruana, que tenía una condición espectacular, que compite mañana, y el entrenador la mandó a la madrugada, a que vaya, estaba entrenando un poco, y bueno, y después, ni hablar, si tenemos muchos influencers, lo que son estos chicos, que vienen, que están buscando la Procar, o que vienen a competir, como profesionales, el material, con todo el equipo, y la edición que hacen de los videos, la verdad, que felicitaciones, por la onda que le ponen, y lo sacrificado, que es, venir, hasta Argentina, estar una semana, fuera de tu casa, y como siempre digo, hacer la puesta a punto, conseguir la comida, en un lugar que vos no conoces, ya es difícil, para nosotros, que estamos acá en Argentina, imagínense, cuando lo que es, viajar, conseguir un departamento, buscar la comida, así que bueno, todos bienvenidos a Fineskin, que bueno que preguntaste, con respecto, a la pregunta, ahora sí, vamos, a lo que me decías, la que me preguntaba, sobre la hormona de crecimiento, creo que era, ¿qué tanto influye la genética, en la asimilación, de la hormona de crecimiento? Te lo voy a contestar, muy rápido Nacho, mira, yo conozco gente, que sin hormona de crecimiento, te puede ganar un mundial, te puede ser profesional, pero, a ese nivel de competición, la gran mayoría, va con hormona de crecimiento, pero la verdadera, no esa que te venden, 100 unidades, por 200 dólares, que yo me cago de risa, todos aquellos, que estén usando, hormona de crecimiento, y la pagaron, 200 dólares, las 100 unidades, 250, 250 dólares, las 100 unidades, les voy a comunicar, que se están poniendo, agua destilada, lamentablemente, pero, más allá de la genética, la hormona de crecimiento, te va a dar una pequeña, y quiero que, por favor, te detengas Nacho, en esta palabra, en una, fijate en el tono, que lo digo, en una pequeña ayuda, para lo que va a ser, tu rendimiento final, tu presentación, ¿es buena? sí, es buena, te va a ayudar, no te va a dar, mucha más masa muscular, olvídate, no te va a transformar, en un Ronnie Coleman, en un Jay Cutler, ni siquiera, en un Brandao, ni tampoco, en un campeón, sudamericano, si no tienes la genética, para, para llegar a hacerlo, pero, lo que sí, si usas una buena cantidad, y una buena hormona de crecimiento, lo que te va a permitir, es comer, es un cálculo, muy mío, muy personal, si vos sos una persona, que vas a llegar, en una condición competitiva, comiendo, 2200 calorías, y estás usando, una buena hormona de crecimiento, digamos, entre 4 y 6 unidades por día, durante 3 meses, hasta, 2 o 3 semanas, recordá siempre, que 2 semanas antes, tenés que cortarla, vamos a, te voy a recordar, que 2 semanas antes, 3 semanas antes, la tenés que cortar, digamos que, lo que va, te va a pasar, es que, en vez, si te marcabas, si llegabas ripiado, con 2200 calorías, probablemente, puedas comer, comer 2700, 2800 calorías, y no es lo mismo, marcarte con 2000 calorías, que marcarte con 2600, 2700 calorías, eso se traduce, en mayor dureza muscular, en mayor densidad, esa es la gran ventaja, ahora va mucho, vas a ir, va a ir mucho más allá, de, tu genética, de la asimilación, de hecho, qué bueno que me decís, la genética, yo conozco gente, que ha usado hormona de crecimiento, y no ha tenido ningún tipo de resultado, ¿cómo pasa con los esteroides? hay gente que se da, mete 2 o 3 gramos por semana, y si, tiene una mejora, entrena un poco más fuerte, lo ves más duro, incluso cuando va a competir, está un poco duro, y hay otros, que con 500 miligramos por semana, tienen una densidad, una dureza, y una rocosidad impresionante, eso es genética, FACU, FACU RIKI, arranco el lunes, arranco el volumen el martes, mirá, yo se lo adelanté un día, arranco el volumen el martes, después de una definición prolongada, tengo 20 años, o sea que hiciste mucha definición, y arrancás, arrancás, qué raro, un volumen, en fin, estimo, mi mantenimiento es 2.900, peso 79 kilos y medio, 1 metro 80, estoy rayado, cuántas calorías de superávit, recomiendas que suba, entreno 5 veces por semana, bueno, uy, esta pregunta está buenísima, me viene para aclarar, muchas, muchas cosas, escuchá, abrí bien los ojos, FACU, y sobre todo, prestame mucha atención, de lo que te voy a decir, porque esto te va a ayudar muchísimo, vos me estás diciendo, que venís, que arrancás un volumen, que venís de una definición prolongada, quiero ir a los números, quiero ir a los números, a mí cuando me dicen, peso 70 y, no es tu caso, pero me dicen, yo hablo con algunos chicos, ¿cuánto estás pesando? y estoy pesando, mirá, estoy pesando 83 kilos 700, o otro, ¿y vos cuánto pesás? yo estoy pesando 92 kilos 300, ¿cómo? vos contás los gramos, entonces, cuando vos me decís, que, por ejemplo, más allá de tu peso, que me decís, peso 79 kilos, 200 y medio, ah, no, y mido 180, está bien, 79 kilos, pero cuando vos me decís, es de mantenimiento, 2900 calorías, no te vuelvas loco, con contar las calorías, eso, es un estimado muy general, 2900, si vos me decís, que tu mantenimiento, es 2900 calorías, decime, que son 3000, porque, esas 100 calorías, yo no sé, como hiciste para contarla, pero vamos a asumir, que son 2900 calorías, y, la pregunta, es concretamente, cuántas calorías, superaba y recomendás, que suba, mirá, no te vuelvas loco, no empieces a ver, la información nutricional, de cada cosa, que comes, simplemente, empezás a aumentar, tratar de mantener la proteína, subí un poco los carbohidratos, y, si venís de una definición prolongada, tampoco te pongas gordo, como un chancho, lo que yo te recomiendo, que vaya subiendo, semana por semana, le vaya subiendo, cada dos comidas, subas un poco los carbohidratos, si haces, seis comidas, la primera semana, subí un poco los carbohidratos, en dos comidas, fíjate como te va respondiendo el cuerpo, después, subí los carbohidratos, en dos comidas más, y, si ves que subiste cuatro, cinco kilos, con esas cuatro comidas de carbohidratos, anda manteniéndolo así, no engordes, no subas, si estás pesando, 79 kilos, me dijiste, y, yo, no sé, cuál es tu porcentaje de grasa, no pasaría los 87 kilos, 86, 87 kilos, por decir un promedio, tal vez, si sos un culturista de competición, y estás suplementando químicamente, tal vez, pueda llegar a los 90 kilos, como una exageración, pero, digamos, que alrededor de 85, 87 kilos, sería, muy bien, vos me decís que estás rayado, yo voy a, te voy a creer, que estás rayado, así que, si estás rayado, yo te diría que, si son 2.900, 3.000 calorías, yo te diría que, yo me iría a 4.000 calorías, directamente, de 3.000 pasaría a 4.000 calorías, y te repito, el tema de los pesos, cuando me dicen, peso 92, 300, pesan 92 aproximadamente, entre 90, 92, entre 85 y 87, pero cuando me dicen, cuando vienen con los gramos, viste, último, último, último consejo, Facu, no te peses todos los días, pesate una vez por semana, a la misma hora y el mismo día, ponele el lunes, cuando te levantás, en ayuna, pesate, y no te peses durante la semana, porque, como siempre digo, la balanza, es la peor enemiga del culturista, bueno, vamos a la próxima, acá hay unas cuantas preguntas, que van quedando, eh, dice, Diego Rodríguez, viejo, un consejo, cada tanto, dice, en pareja, engordo, hago déficit, acomodo, y repito historia, si hago volumen, engordo, por el BF, ciclo, hacer, el espejo me enloquece, mira, yo, te digo la verdad, si estás, yo no, no te voy a decir, qué ciclo tenés que hacer, más allá de, del porcentaje que tengas de grasa, no te voy a, a dar un ciclo, porque no, no, no sé cuánto engordás, tené en cuenta, que lo que para vos es gordo, para otro es volumen, y para lo que uno, es estar flaco, los culturistas, tenemos esas cosas, que, no, muchas veces, no somos muy realistas, con lo que, nos refleja el espejo, pero no te puedo decir, eh, cuál era la pregunta, eh, ciclo, hacer, no te puedo dar un ciclo, porque no sé, qué tomaste en tu vida, no sé cuántos años tenés, lo único que me está diciendo, que engordás un poco, no te voy a dar un ciclo, por, simplemente, porque engordás un poco, eh, y Julián, dice, pero si yo en volumen, estoy en 3100, supongo que calorías, y mido un 160, ¿cómo es? ¿cómo es? Esa no la entendí, eh, me dice, Ger Miranda, dice que ve que me gusta mucho el sustanón, veo que siempre lo recomendás, ¿por qué motivo es? Saludo desde Tucumán, bueno, saludo a todos los tucumanos, y a mis parientes de Tucumán, de Tafí Viejo, mirá, el, el, recomiendo el sustanón, porque son 4 testosteronas, que tienen, eh, un éster, 4 éster de distinta acción, algunos más cortos, más lentos, o sea, que ya tenés, 4 testosteronas, o sea, que es, es bastante completo, de todos modos, si vas a hacer, un ciclo más largo, tal vez te convenga, un enantato, o un sipionato, pero la razón es por esa, que normalmente, si vas a hacer un ciclo, de 8, 10 semanas, yo prefiero usar algún sustanón, con algún oral, ponele, estano, 20, 30 miligramos, bien, ahora sí, vamos a las preguntas, que tengo, que me hicieron ustedes, en, la caja de comentarios, de, en la caja de comentarios, de YouTube, y la primera, es la que me hace, Walter Pernas, 83, 87, pregunta para el vivo, ¿cómo puedo saber, si ya alcancé, mi máximo potencial, natural? Qué difícil, qué difícil, vos sabés que, muy, muy pocas personas, pueden saber, cuando alcanzan, su máximo potencial, natural, vos, yo no sé cuánto hace, que entrenás, solo, te diría, que si arrancaste, no sé tu edad, no me da muchos datos, pero para una persona, de 30 años, que hace 10 años, que entrena, desde los 20, y, que, arrancó con 70 kilos, y está pesando, empezó con 70 kilos, y está pesando, 80 kilos, y hace 10 años, que entrena, probablemente, le falta mucho, para alcanzar, su potencial, natural, si hace 10 años, si está pesando, 85, 90 kilos, ya es más probable, que hayas, alcanzado, hayas alcanzado, tu potencial, natural, ahora, veo, a qué viene, tu pregunta, y voy a dar, la respuesta, correspondiente, tal vez no sea, exactamente, lo que vos, me estás preguntando, no es, exactamente, lo que me estás preguntando, pero, intuyo, que me estás preguntando, cuándo es el momento, para empezar, con un ciclo, con químicos, en la suplementación, porque la pregunta, es así, cómo puedo saber, si ya alcancé, mi máximo potencial, natural, yo lo que te recomiendo, es que, al menos, al menos, hayas ganado, naturalmente, entre 10 y 15 kilos, de masa muscular, no te digo magra, pero tampoco, 15 kilos, de gordura, a ver, cualquier persona, que se pone a entrenar, y que entrena, dos o tres meses, y que hace, un super hábit, muy super hábit, muy calórico, digamos, un volumen, muy sucio, te va a subir, esos 10, 15 kilos, digamos que, si ganaste, 10 o 15 kilos, en los últimos, cinco años, probablemente, ya estés muy, y voy a asumir, que estás entrenando, correctamente, que ya, tenés una buena conexión, neuromuscular, cuando entrenás, voy a asumir, de que, ya estás, muy cerca, de tu potencial natural, ahora, ahora, a tu pregunta, primer consejo, que te voy a dar, si estás por experimentar, con química, empezá con lo menos posible, 20 miligramos, de oxandrolona por día, 20 de estano por día, durante 8 o 10 semanas, hace un buen descanso, fíjate como te pega, si vos ves, que tenés una gran ganancia, volvés más o menos, con las mismas dosis, tal vez un poquito más, 30 miligramos, o, como dije anteriormente, alguien que me dijo, que le gustaba el sustanón, un sustanón, o un enantato por semana, con 20 miligramos, que la progresión, sea muy lenta, la progresión, en cuanto a químicos, sea muy lenta, y que los descansos, entre ciclos, sean muy largos, al menos de 4 meses, entre ciclos, y las progresiones, sean muy, muy lentas, digamos, que si arrancás, como dije anteriormente, con 30 miligramos de estano, que no, no use más del 20, o el 30%, de lo que estabas usando, en ese primer ciclo, eso es un consejo, que yo te doy, y la próxima pregunta, bueno, acá si hay una pregunta, esta es larga, la voy a contestar muy rápido, si no, se va a hacer muy largo, bueno, gracias por lo que me dice, del video, y me sugiere, ya lo he hecho alguna vez esto, me dice, excelente Simón, ¿por qué no te armás, un video de organización, y comidas completo? Estaría excelente, donde muestres, cómo haces, el arroz, las verduras, si recomendás, dejar el arroz, en el freezer, si separás en bolsa, Ziploc, de todos modos, si pueden, si buscan en el canal, vayan a Fitness Más, mi dieta, mi preparación, no me acuerdo, como yo lo puse, tengo 4, 5, 6 programas, incluso en Estados Unidos, que mostré, cómo me organizaba, con las comidas, ahora, muy rápidamente, si dejo el arroz, en el freezer, no, arroz en el freezer, la verdad que no, lo que sí, no cocino el arroz, cada vez que voy a cocinar, lo que hago es, hacerme, cocino de a medio kilo, y lo guardo en la heladera, y voy sumando porciones, digamos que con medio kilo, tengo 4 o 5 porciones, en un off season, eh, digamos que son 125 gramos, en crudo, lo que significaría, unos 350, 400 gramos en cocido, eh, no se paro en bolsa Ziploc, porque hago todas las comidas en casa, eh, las guardo, a veces en, en algún tupper, ¿cómo hago con los vegetales? si, si compras las bolsas de vegetales congelados, jamás, te recomiendo que no compres vegetales congelados, porque pueden perder muchas de sus propiedades, sobre todo los micronutrientes que tienen los vegetales, los vegetales siempre frescos, y otra cosa más, en lo posible, crudos, eh, ensaladas, sobre todo de hojas verdes, de hojas oscuras, si comes brócoli, que te lo recomiendo mucho, no lo cocines demasiado al brócoli, un pequeño hervor, o 3, 4 minutos en el microondas, es más que suficiente, eh, ¿separo todo en tupper? no, tengo algún tupper, pero dejo todo en la heladera, ¿el pollo lo congelás crudo? no, eh, sí, claro, si lo, a veces si lo tengo, sí, lo compro, lo congelo, y viene de a dos pechugas, lo voy descongelando a medida que lo voy comiendo, eh, pescado fresco, congelado, no estoy comiendo mucho pescado, dejas todo separado en porciones, por ejemplo, en la ensalada hago, corto lo que, a mí me gusta mucho la espinaca, eh, corto la espinaca, y tengo, ponele dos o tres tomates, zanahoria, y cada vez que como una ensalada, corto un poco de espinaca, y le rayo un poco de zanahoria, le pongo medio tomate, un poco de pepino, eh, le puedo poner morrones, pedazos, y la voy armando a medida que, que la voy comiendo, eso para organizarme, si como carne, bueno, chacinado, no, no como ningún tipo de fiambre, ¿qué tipo de café? café, bueno, ahora me traje de Tailandia, café torrado, que es, una calidad muchísimo superior, que el café de acá es pura azúcar, ten en cuenta eso, si bien no vas a engordar por dos cucharadas de café, no es un café, no es el ideal, bien, suplemento, coloco pastillero, mirá, tengo ahí arriba los pastilleros, si ves el video, vas a ver que tengo, sobre todo cuando voy a competir, organizado un pastillero, actualmente no, sé que tengo tal suplementación para almuerzo y cena, y para las otras dos comidas principales que hago, otro tipo de suplementación, no estoy usando pastilleros, estoy tratando de contestar todo rápido, recomendás, a ver, ¿cuántas comidas estás metiendo? cuatro comidas, más dos tomas de aminoácidos, aminoácidos esenciales, con BCAA, ¿qué suplemento estás usando y cómo? bueno, ahí estoy usando un blend, un blend de un laboratorio, que viene, los dos blends vienen con enantato y con nandrolona, que sea mucho, que no usaban nandrolona, y otro producto que se llama, creo que se llama Ritz Tech, que tiene 10 miligramos de estano, y 15 miligramos de primobolán oral, en total serían 20 miligramos de estano, y 30 miligramos, no, perdón, 30 miligramos de estano, más 20 miligramos de primobolán oral, en total un gramo 300 por semana, en este volumen, obsiso, bueno, y si uso, no uso ni carnitina, ni betalanina, bueno, multivitamínico, siempre el multivitamínico, enzimas digestivas, no estoy usando, anteriormente lo dije, que he usado y no me hacían efecto, y omega 3, no, pero debería, porque no estoy comiendo pescado, la próxima pregunta, es de Pepe Martínez, 1259, esto es todo de YouTube, recuerden que si quieren, pueden dejar las preguntas, en la caja de comentarios, 250 miligramos de testovirón, siempre que sea el real, sería lo ideal, pero bueno, a veces no solamente es caro, le cuento para los que no son de Argentina, que uno de los pocos esteroides, que podés comprar en farmacia, incluso sin receta médica, para algunos europeos, eso sería el paraíso, les comento, que no siempre se consigue, y el valor, es bastante costoso, pero cada tanto, se puede, se puede conseguir, esto es lo que viene, a lo que habíamos hablado, en un vivo anterior, él me dice, Pepe Martínez, que 250 miligramos, de testovirón, siempre que sea el real, incluso el de farmacia, el de Bayer, fíjense que importante, no es un detalle menor, dice así, tiene unos 180 miligramos, de producto activo, es un cálculo que yo le hice, que siempre tienen el 30% menos, de lo que dice, el resto son excipientes, y otras cosas, lo vi hace unas semanas, en un canal, de un médico culturista francés, obviamente, si son producto, del mercado negro, reza para que tengan la mitad, y que sea además, el producto que dicen tener, bueno, en Argentina, tenemos ese problema, y siempre, yo siempre le digo a la gente, que me pregunten, che, que marcan todas las semanas, todas las semanas, me ofrecen una nueva marca, Simón, te voy a regalar, para que pruebes, la mejor marca del mundo, los profesionales que están usando, son unas marcas, que ni las escuché nombrar, pero es impresionante, todas las semanas, una nueva marca, lo que me da, me da para sospechar, de que no deben ser, de muy buena calidad, y tal cual, como dice Pepe Martínez, tenemos que rezar, para lo que normalmente, estemos usando, primero que tengan las cantidades, por eso, cuando yo le dije, que estoy usando, un gramo 300 aproximadamente, tal vez esté usando, un gramo, o 800 miligramos, no lo sé, confío, por lo menos, en lo que estoy usando, me está, ya estoy sintiendo, que me está pegando, si bien, un gramo, para muchos, es una cantidad muy grande, para un culturista, con 40 años de experiencia, con 35 años de competición, y que se está preparando, y de más de 100 kilos, un gramo, es razonable, no se lo recomiendo, para ustedes, es para un culturista, de competición, con 35 años, de experiencia, en el uso, de suplementación química, así que, muy buena la aclaración, Pepe, te agradezco, más si lo dice, un médico, me dijiste, un médico culturista francés, o sea, que siempre cálculenle, que si están, con 250 miligramos, si tienen suerte, porque está hablando, de un producto, de farmacia, de farmacia, calidad farmacéutica, 180 miligramos, de producto activo, y como siempre digo, cuando te estás inyectando, también descontale, un poquito más, porque queda un poquito, en el émbolo, y en la jeringa, o sea, que estaríamos hablando, de 150 miligramos, esto viene, a que muchas veces, me dicen, no, pero, 250 miligramos, cada 10 días, no es un TRT, de Nantato, cuando hablo, un TRT, si, si vos vas, a los números exactos, es mucho, 250 miligramos, ahora, cuando, descontamos lo que queda, en la jeringa, recordamos que es un centímetro, en la jeringa, ni hablar, si es una jeringa, de 5 centímetros, que vas a desperdiciar, por eso recomiendo usar, de 1 o de 3 centímetros, para desperdiciar, menos cantidad, tengamos en cuenta, que ya, un poco va a quedar, en la jeringa, y en la aguja, y en el émbolo, un poco va a quedar ahí, tal como dice, el médico francés, de los 250 miligramos, 180 miligramos, y de lo que podemos asimilar, o sea, que no estoy, tan equivocado, que, 250 miligramos, de Nantato, o 200 miligramos, cada Nantato, cada, 10 días, o 15 días, es un TRT, sí, es un TRT, porque no te, no saques el número, de la computadora, no hagas 250, y lo dividas por 14, o por 10, esas son las cantidades, para cerrar, rapidito, vamos a considerar, que un TRT, por hacer una, una comparación, debería, ser, el equivalente, a unos, entre 4, y 7 miligramos, diario, que es lo que produce, aproximadamente, por hacer un paralelismo, con la testosterona exógena, una persona sana, joven, digamos, de unos 25 años, la siguiente pregunta, Nano, Nano, I, I, 2, JJ, consulta Simón, la polenta, en etapa de volumen, en etapa de volumen, es mejor que las pastas, me voy a, me voy a tomar un vasito de agua, porque se me secó la boca, bueno, vamos otra vez, consulta Simón, la polenta, en etapa de volumen, es mejor que las pastas, o el arroz, sé que en precio, es mucho más barato, gracias, bueno, si, vamos a tener en cuenta, Nano, Nano, que como están las cosas, tenemos que ahorrar, en todo, si bien el arroz, no es caro, pero bueno, si podemos ahorrar, mira, yo, para etapa de volumen, ten en cuenta, que la polenta, tiene un valor glucémico, más alto que el arroz, pero si vas a hacer un volumen, y sos, tenés un metabolismo, bastante rápido, yo te le aconsejo, que cambies, que metas polenta, aparte ahora en invierno, con el frío que está haciendo, una polenta, con un poco de queso, garpa mucho, es algo, hace mucho que no coma polenta, me parece, me hiciste dar ganas, me parece que, mañana me voy a hacer una polenta, pero, ten en cuenta, que de hecho, la fructuosa, la fructuosa de maíz, se saca del maíz, y justamente, es muy parecida a la miel, vos cuando, ojo, otra cosa importante, cuando vayan a comprar miel, si es muy barata, lean bien que sea miel, porque a veces dice, producto a base de miel, tiene 20% de miel, y el resto es, fructuosa de maíz, que justamente, se saca del maíz, que se usa para hacer la polenta, entonces, para sintetizar, si, vas, tenés un metabolismo rápido, y estás haciendo un volumen, la podés usar, no te la aconsejo, para hacer una dieta, pre-competición, que otra pregunta, Juan Gabriel Ortega, dice, che, que es de Dani Basarena, se re perdió, proyectaba lindo, bueno, de hecho, bueno, cuando vean este video, si lo ven en YouTube, está compitiendo, este domingo, estaría compitiendo, este domingo, tiene una parada, muy difícil, porque es un Olympia Qualifier, y Dani Basarena, para mí, el mejor Classic Physique, lejos, de Argentina, falta todavía, falta retocar, falta endurecer, pero, yo creo que es el único argentino, que tiene la genética, que con un buen trabajo, hecho con un buen trabajo, de un par de años, puede tener chance, de ganar un, de arrimar, incluso de ganar, un campeonato profesional, así que, éxito para, para Dani, y para los chicos, que van a competir, en este, este Olympia Qualifier, y Gonzalo, me hace una consulta, te acordás, los culturistas, que iban al programa, de Tinelli, fines de los 90, 2000, más o menos, me acuerdo, sé que han ido, bueno, de hecho, algunos no eran, algunos no eran, tan culturistas, pero bueno, iban a, algunos sí, fueron un par de campeones, de hecho, el 001, estuvo, pero, mucho después, no en los 90, el 2000, y lo que decía, Gonzalo, esto no lo recuerdo muy bien, siempre decían, que se despertaban, a la madrugada, para comer, calculo, para no catabolizar, esto, era así, cambió con el tiempo, bueno, no sé concretamente, no sé concretamente, lo que dijeron cada uno, pero, esto te lo voy a, te lo voy a decir, Gonzalo, no es necesario, ni para vos, ni para un culturista, de alta competición, ni siquiera, ni para el competidor, de la Olimpia, levantarte, a la madrugada, en un momento, se usó mucho, esto es más o menos, como la ventana anabólica, viste, que se hablaba, la ventana anabólica, que, apenas terminaba de entrenar, salías corriendo, y te metías comida, porque se cerraba la ventana anabólica, y no ibas a tener todos los nutrientes necesarios, para tener un gran desarrollo muscular, no es tan así, tu cuerpo está preparado, para que vos, después de un entrenamiento, hagas una muy buena comida, con todos los macro, y los micronutrientes necesarios, empieces a hacer la digestión, te acuestes a dormir, va a empezar a funcionar el sistema parasimpático, tu cuerpo va a estar en total relax, vas a empezar a asimilar todos esos nutrientes, y si dormís entre 6 y 8 horas, durante todo ese lapso, vos vas a asimilar, y bueno, se producen fenómenos, como mayores cantidades de producción, de testosterona, de hormona de crecimiento, por eso es muy importante, tener un sueño profundo, pero no es necesario, no vas a crecer, porque te levantes a las 4 de la mañana, para meter una comida, mientras cuando vos te levantes, hagas un desayuno correcto, y luego respetes las 5, 6 o 7 comidas, es más que suficiente, pero muchas veces, sobre todo uno cuando va a televisión, hace un poco de show, y también dice lo que la gente quiere escuchar, así que no es tan necesario, bueno, yo nunca me levanté a comer, por lo menos, a no ser cuando estaba cagado de hambre, en una dieta, buen día, buenas noches, Emir Alegre, con un ciclo tranqui, dice, tranqui, tranqui, 120, decía la publicidad, con un ciclo tranquilo, de 200 miligramos de testo, con un poco de estano, sería necesario algo, para proteger de la aromatización, y controlar los estrógenos, de la testo, como siempre digo, esto va a ser muy personal, normalmente, no digo que para todo el mundo, normalmente, si vos, en un ciclo tranquilo, como bien vos decís, vamos a poner que sea tranquilo, y estás usando 200 miligramos de testosterona, con un poco de estano, y ese poco de estano, son 20 o 30 miligramos, yo te diría, que no es necesario, para protegerte, de la aromatización, y controlar los estrógenos, no necesitas nada, lo que si necesitas, y siempre lo digo, cuando vos cortas, ese ciclo tranquilo, como vos lo denominas, descansar por lo menos, tres, cuatro, y si es posible, cinco meses, para que el eje, en el caso de que haya tenido, algún impacto, se nivele, naturalmente, eso sí, si vos sos un culturista de competición, que te estás preparando, probablemente, después de un ciclo, no es tu caso, porque lo que vos estás, diciendo acá, que es un ciclo tranquilo, no es un ciclo, de un culturista de competición, que va a ir a la Olimpia, o a buscar una, tarjeta profesional, en un caso, de un culturista, que usa mayores dosis, tal vez, sí, seguramente, puede necesitar algo, para protegerse, de la aromatización, pero con esas dosis, yo, no tomaría nada, porque, si bien, puede ser, que incluso, con este ciclo tranquilo, como vos decís, podés llegar a aromatizar, yo he visto gente, que aromatizaba, tomando 10 o 20 miligramos, de estanosolol, y esto, se notaba, por una, una ginecomastia, incipiente, con 20 miligramos, te repito, de estanosolol, y con hipogonadismo, esto es, que se te achiquen los huevos, si bien, puede llegar a pasar, normalmente, con estas dosis, no creo que pase, y decirte, que tomes por las dudas, yo no tomo nada, por las dudas, yo cuando voy a entrenar, no tomo, un analgésico, por las dudas, que me vaya, a lastimar, así que, eso lo dejo, como decisión tuya, y Luquitas, me dice, que después de un ciclo, cuánto tiempo es recomendable esperar, para meter creatina, mirá que pregunta, que me hace Luquitas, mirá, no hay un tiempo, no hay un tiempo, a ver, la creatina la podés tomar, fuera del ciclo, durante el ciclo, y nunca, yo por ejemplo, a veces tomo, a veces tomo creatina, pero, la tomé mucho, cuando salió, mediados de los 90, la creatina salió en el 95, 96, en Argentina, se popularizó, en 1997, yo la probé, en 1997, y te digo la verdad, en esa época, no sé si era psicológico, pero yo la tomaba entre ciclos, y, consideré, en ese momento, que era con buenos resultados, te mantenía un poco el peso, retenías un poquito de agua, pero, después de, tantos años, de suplementación química, te digo que no, no soy de tomar creatina, no es que no la recomiende, si vos sos, un, atleta, o, un aspirante, atleta, natural, tal vez, sea, más notorio, el efecto, que te puede resultar, la creatina, de hecho, está comprobado, los efectos, son comprobados, ahora, para un culturista, que viene usando, un ciclo, como dijo, Emir, alegre, tranquilo, de 200 miligramos, ni hablar, el que usa 2 gramos por semana, probablemente, no sea tan necesaria, más allá, que hay muchos culturistas, que incluso en ciclo, toman creatina, y muchísimos culturistas, cuando hacen un descanso, sobre todo, si un descanso, de 2, o 3, 4 meses, usan creatina, más que nada, para tratar de no perder, masa muscular, y, vamos a, esta pregunta, que la hace, user, ZS7WP6, que nickname, che, bueno, user, ZS7WP6, BS5K, uff, excelente, una pregunta, ¿usas DECA, cuando estás en volumen? Si no es así, ¿qué sería lo mejor, para suplantarlo? Pregunto, porque es lo que mejor me pone, aunque después me cuesta, bastante recuperar el eje, bueno, lo que hablamos siempre, el famoso, el DECA, siempre fue muy famoso, sobre todo en Estados Unidos, por lo que se llamó, o se llama, el DECA-DIC, el DIC, porque saben lo que es en inglés, DIC, ¿no? Que es el efecto que tenía el DECA en el eje, que te la bajaba, y es verdad, siempre, bueno, al menos me pasó a mí, cada vez menos, pero sobre todo en una época, arrancaba un ciclo, con Nandrolona, cuando hablamos de DECA, estamos hablando de DECA-NATO, de Nandrolona, creo que a muchos de ustedes, les pasa más o menos lo mismo, es terrible, empezás el ciclo, y ya al otro día, y las dos o tres primeras semanas, hasta una gorda que pasó, que nunca le hubieras prestado atención, te das vuelta, y te empieza a llamar la atención, las tetas de la gorda, y ni hablar en el gimnasio, cuando tenés una mina entrenada, una bikini, y una huelde, ya te empieza a llamar más atención, de lo normal, que siempre te llamó la atención, el DECA en ese sentido, es traicionero, yo estoy de novio, soy una persona muy seria, soy muy controlado, y muy respetuoso, pero no significa, que todos ustedes sean igual que yo, tengan cuidado, cuando usan DECA, sobre todo las dos o tres primeras semanas, de que pueden estar, un poco más alzados, que lo que están naturalmente, ahora, ahora, tengan en cuenta, que ese efecto, tan, vamos a decir, que es positivo del DECA, después de la tercera, cuarta, quinta semana, y ni hablar después, al final del ciclo, va a ser el efecto, todo lo contrario, que te baje, la libido, baje tus niveles de testosterona, y pasa, con todos los esteroides, te puede pasar con, con, el enantato de testosterona, con el sipionato, con cualquier esteroide, te puede pasar, incluso hasta con el estano, pero con el DECA, es muy notorio, ese bajón, ¿eh? por eso, el DECA-DIC, ojo con el DECA, y, la última, por acá, creo que quedó, alguna otra pregunta, la última, que, de las que hacen, en vía, YouTube, la hace, Damián, por lo que entiendo, es así la cosa, TRT, si un testovirón 250, cada dos o tres semanas, el rango normal de testo, es amplio, siendo el máximo de producción, endógena, inferior a 250 miligramos, semanales, en alguien con alta producción, ¿sí? TRT apunta a tratamiento médico, valores dentro de un rango normal, de producción endógena, para un culturista, 250 miligramos semanal, podría entenderse como un TRT, pero no es un TRT, bueno, creo que la contesté anteriormente, Damián, justo, si vamos a los números, y agarrá la calculadora, y haces 250, y dividís, por la cantidad de días, lo vas a hacer cada 10 o 15 días, no, no es un TRT, ahora, como dijo, no me acuerdo el nombre, que hizo un muy buen aporte, que nombró a un médico francés, que dijo que 250 miligramos, de grado farmacéutico, tiene de producto activo, 180 miligramos, y repito otra vez, si, en una jeringa, desperdiciás lo que queda en la jeringa, en el émbolo, más lo que queda en la aguja, y, de lo que vos, vas a administrarte, no vas a asimilar el 100%, vas a tener que sí, que son 250 miligramos, es realmente un TRT, por eso, cuando hablamos de ciclos, y sobre todo de TRT, no nos tenemos que poner, tan estricto con los números, no tenemos que usar la calculadora, esto es experiencia, Damián, esto te lo dan los años, las décadas, de haber usado químicos, y de haber probado, que es un TRT, y que no es un TRT, o sea que más o menos, quedó bastante, la pregunta terminada, bueno, uy, ya tenemos que terminar, vamos a las 2, 3 preguntas, porque nos pasamos, no quiero que sea más de una hora, porque después, cuando esto va a YouTube, y la gente ve que es muy largo el video, lo deja de ver, pero vamos a contestar, vamos a contestar, 3 o 4 preguntas, muy rápidamente, también, tampoco los quiero aburrir, y Sorete Venezolano, nuevamente, dice, te felicito, como estás dejando, el fitnesskin de Boedo, con nuevas máquinas, muchas gracias, Sorete, y te cuento, que para, Boedo, probablemente, haya una ampliación, muy pronto, y si, logramos hacer esa ampliación, vamos a meter, muchas más máquinas, esa es una buena noticia, ni hablar, que próximamente, fitnesskin downtown, el nuevo fitnesskin, digamos que para la primavera, ya debería estar funcionando a full, otro fitnesskin, porque como dice, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, si no, vos no venías fitnesskin, fitnesskin va a vos, a tu casa, así que te vamos a poner, a todo el mundo, le vamos a poner un fitnesskin cerca, para que no tengan que venirse, hasta fitnesskin, a los que le queda lejos, y otra de las últimas, Juli Benedicto, me dice, ¿lo ves con posibilidades, a Julián, a Juli, para mañana? Mirá, Juli tiene un lomo espectacular, espectacular, uno de los mejores, qué bueno que se pasó, creo que se pasó a culturismo, ahora, viste, cuando son estos, 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 los pro qualifier, que vienen todos estos brasileros, no te olvides que cuando vienen los brasileros, vienen, vienen, no quiero decir demasiado, vienen con un ayudín, y bueno, después tenemos un montón de colombianos, chilenos, paraguayos, con un nivel espectacular, picante, picante, pero en su categoría, Juli, no lo vi últimamente como está, lo vi cuando compitió otra vez, la verdad que, si no es ahora, en algún momento va a ser, porque tiene todas las condiciones, y bien, últimas, dos preguntas, según, esta la hace Raúl, atleta o bodybuilder, según las épocas, aparecen distintas modas, ya sea de, de entrenamiento, suplementación, dieta, etc., cual fue lo más ridículo, que viste y escuchaste, que buena pregunta Raúl, voy a hacer un programa, con respecto de las modas, pero sabés, sabés Raúl, lo más raro, lo que más me llama la atención, con el tema de las modas, que es impresionante, cómo se ponen de moda, esteroides, hace 20 años, yo usé trembolona, en el 2003, en el 2003, la primera que usé trembolona, era rarísimo, rarísimo, y me acuerdo que era, usé, lunes, miércoles y viernes, 75 miligramos, y, después nos habló, mucho más, de la trembolona, y hace más o menos, seis meses, creo que esto vino un poco, la moda, por el tema de Sansón Dauda, que entraba más o menos, estuvo con Sarcet, y entró bien en un torneo, tres, cuatro meses después, creo que fue un Arnold Classic, no recuerdo muy bien, y le preguntan, y probamos algo, quién lo quería probar, pero de qué estás hablando, esto fue en un vivo, y dice, trembolono, sos trembolona, y ahí todo el mundo empezó, que trembolona, 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 y enantato de trembolona, que durante años, ni se había escuchado, del enantato de trembolona, cuando hablábamos de trembolona, siempre era, si pionato de trembolona, o algún tipo de trembolona, pero jamás el enantato, que es de larga acción, y de repente, todo el mundo usando trembolona, y capaz que dentro de un año, nadie más usa trembolona, mirá, qué cosa, lo que son las modas, también pasa con las máquinas, la máquina de pullover con máquina, durante 30 años, eso es de los 80, eso es de la school, ni se hablaba, nadie te iba a pedir una máquina de pullover, y después de 30 años, de un día para el otro, no sé por qué, habrán visto algún video, de alguien que estaba haciendo, si van o no sé quién, ahora todos quieren, tenemos la máquina, ahí trajimos una máquina de pullover, que a mí no me gusta, hay gente que le gusta, a mí no me gusta, prefiero hacer un pullover con mancuernas, pero otra de las modas, hace 30 años, la prensa que más se usaba, era la prensa vertical, prensa 90, prensa 45, en los 80 había muy pocas, todas prensa 90, muy old school, llegan los 90, llegan los 2000, 2010, pasó de moda, y nadie más habló de la prensa vertical, hace 3 o 4 años, no sé por qué, alguien vio videos, y todos querían, traerme la prensa vertical, prensa 90, prensa 90, empezaron a pedir, trajimos prensa 90, fitness king, 3 o 4 meses, todo el mundo haciendo prensa, ahora anda, anda, ahí la tenemos, nadie la usa, muy rara vez, alguien usa una prensa 90, y la pregunta que me decía, y está muy bien, las modas, y cuál fue, a ver, esto es con todo, pasa con el sistema de entrenamiento, el FST7, todas las variedades, bueno el heavy duty, en el programa que grabamos, les recuerdo que vean el programa, con José María Forte, la entrevista espectacular, donde José María Forte, sin filtro, habla de absolutamente todo, cuando digo todo, es suplementación, entrenamiento, asociaciones, juzgamiento, y mucho más, y la pregunta es, dice, ¿cuál es lo más ridículo que viste, y escuchaste? Mirá, no sé, fueron muchas cosas, ahora no me acuerdo, pero escuché tantas pelotudeces, creo que el FST7, el de Hany Rambo, la primera versión, porque ahora está haciendo otras, que veo, viste, que la cambié un poco, pero la primera, que hacía siete repeticiones, y tomaba un vaso de agua, y volvía a las siete repeticiones, la que hacía con Jeremy Buendía, una de las pelotudeces más grandes, que escuché en mi vida, y después, bueno, como esas, ni hablar, de sistema de entrenamiento, bueno, los cultores, los cultores, de la iglesia, del heavy duty, que te aseguran, que tenés que hacer, tres series totales, cada dos semanas, una de las estupideces, más grandes, tampoco, también tema, para debatir, pero que, cualquier culturista, que tenga, dos dedos de frente, y más de cuatro neuronas, te va a decir, que es una estupidez, de hecho, siempre digo, si quieren saber, si el heavy duty, sirve, o no sirve, estoy hablando, el heavy duty de Menzer, el primero, y el segundo, de las tres series totales, cada 15 días, siempre digo lo mismo, vayan y vean un video, de Chopin, de Lundford, de Dauda, de Sivan, de Urkalensisky, vean las rutinas, de hecho, en un programa anterior, estuvimos repasando rutinas de los 90, de John Ray, de Chris Duffy, de Labrada, y de otros grandes culturistas, y jamás nadie, me decía José María Forte, en el video, dice yo, él tiene más años que yo, en el culturismo, yo creo, tiene, más de 170 campeonatos, casi todos internacionales, y me dice, yo nunca vi un culturista que haya usado el heavy duty, por eso te digo, hay tantas cosas, voy a hacer un programa, gracias por tirarme el dato, y, y bueno, bueno, vamos, vamos a hacer un programa con todo, bien, las tengo que anotar, tengo que recordar, las pelotudeces, y, vamos, eres, vamos a hacer un programa, vamos, vamos más, vamos, 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 Gracias por ver el video.